En esta hermosa tarde, ¿cuántos hermanos hay aquí en este, cuando me siten, el nombre es de tu vida, te hablamos, a ver, levante la mano a los que son aquí, de este pueblo. ¿Cuánto quieren orar por tu hermano, Juan? Ven, aleluya. ¿Cuánto quieren orar por ahí? Ven, aleluya. Yo sé que Dios va a estar con él, pero también usted tiene que estar con él. ¿Cuántos de ustedes quieran apoyar a él? Amén. En primer lugar, damos gracias a Dios y a nuestro hermano Pastor Margarito. Quizás hemos orado y él ha sido orando por el hermano Juan, y cree que Dios ha escuchado la oración. En esta hermosa noche tenemos ese privilegio de orar por él. desde hoy, va a empezar a trabajar como obrero. Desde hoy, ustedes van a tener liderazgo. Primero Dios y el hermano Pastor, él siempre va a estar aquí, pero también él. hoy, desde hoy, desde hoy, porque hermanos, durante los dos años, quizás el hermano Pastor viene de Dover para acá, son como media hora, treinta minutos, pero quizás ahora, el hermano Juan va a estar aquí. Amén. No es fácil, no es fácil. Algunos de ustedes dirán, ah, porque era a mí no me nombraron. No, no solo de nombraron. El hermano Pastor Margarito tuvo que orar a Dios, para que Dios pusiera en él, al hermano Juan, va a estar aquí como liderazgo. Amén. Es que no solo de nombrar, hermanos, no solo de agarrar y meter tu aplicación, te calificaste. No, en primer lugar, orar y poner en la mano de Dios. Si Dios así dice, así dice. Amén. Gloria a Dios. En esta hermosa tarde, como dijo el Pastor, hoy vamos a orar por él, pero también no lo vamos a dejar solo. Dios va a estar con él. Y también nosotros como Pastor, vamos a entrar también. Animando a apoyarnos a él también. ¿Sí? No vamos a dejar solo. Porque, hermanos, es que todos nosotros como Pastores acá, vamos a dar cuenta. A mí, cuando también me nombraron, fue duro para mí. Pero con la ayuda de Dios, todo se puede. En esta hermosa tarde, tanto como a la hermana, porque la responsabilidad es de los dos. Muchas veces, piensa a la hermana, pues bueno, es para él, ¿no? de los dos. Para que todos Pastores aquí, estamos aquí, los dos. A mí me ha tocado levantar, orar de noche, visitas, o me llegan a buscar. Yo no voy solo. Lo digo a él, prepárate, nos vamos. y no tenemos horario para regresar. Amén. Amén. Así, hermano Juan, hoy vamos a tener ese privilegio de orar. Por su privilegio, va a estar en este lugar, enfrente de un pueblo que Dios le ha comprado, que Dios ha alabado con Rosario. Amén. No sé si antes de orar, vamos a entregar el certificado. Vamos a leer lo que dice aquí, hermanos, dice, certificado de obreros, Juan a Daniel Canelo, por haber cumplido el requisito que fue signado, dice, por los pastores, de los líderes de las asambleas de la iglesia, Evangelio, Pentecostés, Cristo viene, escane en Nebraska. Procura con diligencia presentar a Dios aprobado como obrero, que no tienen de qué avergonzar, que use bien la palabra de verdad. Segundo Timoteo, capítulo dos, versículo quince. Eso es lo que vamos, hermanos, vamos a entregar a los hermanos en esta hermosa obra. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, delante de Dios y delante del pueblo de Dios. Algunos quizá no me conocen o algunos me conocen, mi nombre es Santos Marrondín y nuestro hermano vicepresidente, el hermano Victoriano y el hermano Supervisor, el hermano Margarito, Pastor Margarito. Y aquí estamos delante de Dios, hermanos, los tres pastores. Lo vamos a entregar a este certificado y un ID para él. Gloria a Jesús. Adiós. Amén. Si la pastora puede pasar aquí, vamos a orar por ellos. Vamos a orar hoy por ellos. Amén. vamos a orar en esta hermosa noche vamos a orar por ellos vamos a poner las manos de Dios que Dios es para el Señor es libre quizá hoy vamos a dejar en este campo con el mundo de paz vamos a estar orando Padre nuestro que está en los cielos en esta hermosa parte unir papá con tu cielo en el nombre suyo maestro en el nombre suyo maestro en el nombre suyo maestro Amén. 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 y 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